En nombre de la mesa de la Unidad Democrática, la diputada Delsa Solórzano exigió al máximo tribunal del país, junto a otros integrantes de la alianza opositora, anular la resolución que autoriza el uso de armas de fuego, sustancias químicas y armas potencialmente mortales para controlar cualquier tipo de manifestación y reuniones públicas. Mencionan que viola algunos artículos de la Constitución. El primero, el artículo 68 del texto constitucional que claramente señala que se prohíbe la utilización de armas de fuego en control de manifestaciones públicas. Es de destacar que la resolución establece que se pueden usar armas de fuego en cualquier tipo de manifestaciones, así como en cualquier tipo de reunión pública. No se refiere la resolución en modo alguno a que ella se utilizará exclusivamente en manifestaciones de carácter violento, que por supuesto nosotros bajo ninguna circunstancia podríamos amparar. Por ello, nos angustia tanto que esta resolución establece de manera clara y meridiana que el uso de armas de fuego, así como el uso de armas potencialmente mortales, puede ser utilizado en cualquier momento, en cualquier tipo de reunión pública. Adicionalmente, es de destacar que esta resolución, en su artículo 15, establece la posibilidad de que se utilicen sustancias químicas de cualquier tipo en control de manifestaciones y de reuniones públicas. El uso de químicos, ni siquiera de gases tóxicos, porque la Constitución prohíbe el uso de tóxicos. La resolución va más allá, permite el uso de agentes químicos que incluyen también los agentes tóxicos. Esto está prohibido por las Naciones Unidas a través de distintos pactos y tratados de la materia. Esta resolución contiene un tercer elemento inconstitucional que es también de suma gravedad. Y es que va dirigida a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con los requisitos que establece para poder tener funcionarios activos en la represión o control de manifestaciones, incluye también a la milicia, de tal modo que es clara nuestra Constitución, cuando en los artículos 332 y 329 señala que solamente la Guardia Nacional y de modo eventual y subsidiario pudiera actuar en control del orden público, no toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De tal modo que la gravedad de esta resolución obliga a su impugnación. Y aprovechamos de nuevo para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores de la Fuerza Armada Nacional, esta resolución, aun cuando está vigente porque ha aparecido en Gaceta Oficial, es nula de nulidad absoluta y no puede ser aplicada. Les recordamos que los delitos que violentan derechos humanos no prescriben, así que pueden ser juzgados por ello.